Iniciamos este día en esta preciosa comunidad de San Matías, el Programa Ambiental 2023. Este incluye la campaña de prevención y combate de incendios en este año 2023. Asimismo, este día anuncio el innovador proyecto de reforestación que ya inició para más de 150 municipios, denominado Programa Padre Andrés Tamayo. Puedo informar también que ahora en Honduras contamos con un equipo de ministros, gerentes, equipos de trabajo, técnicos y administradores comprometidos con la preservación de la naturaleza. Prevenir es el enfoque, no la reacción tardía. Cada año se pierden más de 100.000 hectáreas de bosque en Honduras, que son descombrados por más, especialmente por la intervención de la ganadería extensiva y la agricultura migratoria. Y miles de hectáreas de bosques son arrasadas por incendios. En años anteriores, se ocultó la dimensión real de esta devastación forestal y los efectos de la sequía y el calentamiento global solo para proteger intereses comerciales. La pérdida total del bosque durante estos últimos años de dictadura, del 2010 al 2021, fue de 696.562 hectáreas. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Representa el 10% de nuestros bosques. Bosques que fueron deforestados. Pero este pueblo está consciente que mi plan de gobierno en defensa de la naturaleza y de los seres humanos es el eje primordial y fundamental que nos impulsa con acciones que estamos ejecutando. Por tanto, ese compromiso recibido y la confianza que el pueblo me ha dado para poder impulsar desde esta presidencia de la República las acciones necesarias para darles respuesta a nuestro pueblo. El ingeniero Luis Solís, gerente general del ICF, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, el secretario de Ambiente, Luqui Medina y el Comité Nacional de Protección Forestal, ahora deben de articular con los gobiernos locales, con las comunidades, con la cooperación internacional para poder detener la destrucción de nuestros bosques. Todas las comunidades deben de denunciar a quienes destruyen nuestros bosques. Se debe de evitar la quema y solo se debe de permitir las programadas y controladas. Debemos de evitar a toda costa que continúe la deforestación del bosque tropical, que es el más dañado, y el bosque del pino.